Un grupo de profesionales de la música preparan a las nuevas generaciones de ejecutantes en School of the Rock, semilleros de talentos, a quienes forman en estas instalaciones, de las que en México ya existen seis. Es una franquicia bastante, una franquicia internacional, ¿verdad? Entonces ese es un privilegio, ¿por qué? Porque muchas veces la música, para que sea fuerte el efecto de la música, se tiene que expandir y llegar a más lugares, a más rincones del planeta. Entonces aquí realmente es como entras, aprendes, te diviertes aprendiendo, estás rockeando, estás conociendo muchísimo acervo cultural del rock, porque estamos viendo bandas de todos los años, de todas las décadas del rock, desde el principio. Y mientras estás haciendo eso, estás tú asegurando que lo que tú hagas, mientras mejores, vas a poderlo expandir. Hay mucho talento, muy mucho talento. Sí tengo alumnos que realmente es impresionante cómo van avanzando tan rápido. Y uno dice, mira, parece como si la humanidad estuviera mejorándose a sí misma, porque ya tenemos chavitos muy pequeños que tienen un súper talento. Y pues el hecho de que estén este tipo de focos de educación y de cultura, hace que esos talentos no se desperdicien, ¿sabes? Porque muchas veces se quedan ahí. Así explica su experiencia, Álvar Alcántar, profesor de lírica y canto de la School of the Rock del Plantel Pedregal de San Ángel, en la Ciudad de México. Aquí, por ejemplo, tenemos nosotros un programa que se llama All Stars, que son la gente que está en los house band, que es la banda de casa, tiene posibilidades de audicionar para irse a los All Stars, las estrellas de todo el tiempo, las estrellas de todas las escuelas de School of the Rock. Y cuando audicionas, si les gusta y les caes bien a los gringos, que están allá, los de la franquicia, bueno, te puedes ir a Lollapalooza, por ejemplo, que es un festival de renombre, y puedes estar tocando ahí, cantando en una banda, conociendo gente de otros lugares, ¿no? Conociendo gente de School of the Rock Chile o de School of the Rock de Estados Unidos, y tocas en Lollapalooza. Entonces eso, como músico, en tu currículum, pues es como de, mira, ya estuve en un Lollapalooza, ¿no? Es como de, wow, increíble, y siendo chavito, ¿no? O sea, teniendo 17 años. El originario de Chihuahua destaca que una de sus metas en estos espacios de formación es incentivar a los alumnos a la libertad creativa, a componer sus propias letras y música, a fin de convertirlos en artistas integrales. Apolo es una banda de rock and roll, es una banda que retoma el rock que se manufacturaba en los 60s y en los 70s, pero a un lenguaje actual y a un lenguaje en español. Son, pues, rolas que nosotros escribimos, que nosotros componemos, y son rolas que hablan de temas muy distintos, que van desde, este, pues no el amor, ¿verdad? No, no es, no, no hablamos casi de amor, porque si te fijas hay muchas bandas que hablan, pues, de eso, ¿no? De relaciones amorosas y todo eso. Nosotros tratamos, o de desamor, nosotros tratamos de hablar de planetas, de dioses, de viajes astrales, de, este, mitos indígenas. Somos una banda independiente, sí, una banda que se ha valido por sí misma y que nosotros mismos trabajando hemos podido lograr cosas que, que, bueno, que a veces las disqueras no, no lo logran tan fácil. Con información de Gabriel Vaquero y Eleazar Ramos, e imágenes de Ana Karen Alvarado, Notimex.